Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripcion Hola a todos, hoy les voy a traer un nuevo video por este canal y como pueden ver en el titulo de este video, hoy probaremos un nuevo hack de diamantes infinitos Así que si eres nuevo en este canal, te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerda que en estos momentos hay un sorteo de más de 5000 diamantes, así que si quieres participar en este pequeño sorteo, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal Dejarme un like, comentar algo positivo y compartir este video, de hecho el sorteo está publicado en lo que es mi página de Facebook Si es que quieres ir a participar, te dejaré el link aca abajo en la descripcion para que solo le des un click y te envíe directamente a lo que es el sorteo Y ahora si, sin mas que decir, se acabará el video Si quieres jugar conmigo a Free Fire, lo único que tienes que hacer es enviarme un mensaje por privado a mi Instagram Que estará aca abajo en la descripcion, me envias un mensaje y me pasas tu ID directamente para que yo te envíe lo que es la solicitud Y podamos estar en un directo, en un duo, en una escuadra o lo que sea A ver, antes de comenzar con lo que es este hack, quiero decir algunas cosas Y es que yo hago este tipo de videos para comprobar o desmentir estos hacks, estos bugs, como ustedes le quieran decir Porque recordemos que estos tipos de videos los pueden encontrar en Youtube, en Facebook, en otro lado Y te hacen creer que realmente funcionan Yo en estos momentos quiero ser realmente sincero, si funcionan lo verán en este video, si no funcionan también lo verán Así que de hecho yo ya hice una lista de reproducción hablando sobre este tema que la podrás encontrar en la parte de allá De hecho hay hacks o bugs que si funcionan, o trucos como le quieran decir Hay unos cuantos que realmente funcionan Pueden ir a visitar lo que es la playlist para que vean cuales bugs o cuales trucos o cuales hacks funcionan y cuales no Así que, como les menciono, yo hago este tipo de videos para recalcar que funciona y que no Así que, según el tipo o este video que yo encontré para aplicar este hack Lo que teníamos que hacer es irnos a la parte de el chat Una vez que estemos en la parte de este chat, teníamos que irnos a escuadra ¿Por qué? Porque teníamos que pegar el siguiente comando De hecho decía este tipo que no escribieras el comando Sino que solo lo copiaras Así que voy a darme la molestia de poner el comando copiado De hecho, igualmente se los dejaré acá abajo en la descripción Todo lo que quieran y puedan encontrar en este video estará en la descripción Para que igualmente solo le des un click a lo que es el enlace Y ya puedas copiar directamente lo que es este comando Así que, no tengas la molestia de poder escribirlo así Porque decir que si lo escribieramos no funciona Como les menciono, se los dejaré acá abajo en la descripción Para que solo lo vayan a copiar y ya está Así que, aquí está el comando Es bastante sencillo, la verdad Dice DiamondsInfinite.gold Así que pueden ver que, pues, está traducido al inglés Donde dice ID, tenemos que pegar lo que es nuestro ID o nuestro name tag En este caso, lo que yo voy a hacer es pegar mi ID Perdón, mi name tag, para que nos lleguen estos diamantes Pueden ver que este es mi ID Como les menciono, si no te sabes tu ID o tu name tag Puedes visitarlo en tu perfil y ahí está Para que no tengas ningún problema Una vez que ya pegamos lo que es nuestro ID Teníamos que darle en lo que es OK Y dar clics, un montón de clics en la parte de enviar Para que, pues, saben que al final de esto Nunca se enviaría lo que es el pequeño mensaje Ya que no estamos en escuadra No tenemos ningún, ningún squad, ningún duo Así que, pues, tenemos que dar bastantes clics por algunos segundos En este caso, yo creo que así es realmente suficiente Es más, vamos a meterle ahí un poquillo más de clics Para que no tengamos ningún problema Pueden ver que yo creo que así es suficiente Y dicho de si a este tipo que le tiras en enviar Y cerraras directamente la pestaña del chef Así que, pues, la verdad me parece algo tonto hacer esto Pero a lo mejor puedo decir esto que me parece realmente tonto Y al final nos den los diamantes Mejor me callo y al final veo si realmente funciona este hack Ahora dirás, ¿ya acabó el hack, Kevin? Pues la respuesta es que no Todavía falta unos cuantos pasos Que como les menciono es realmente sencillo Yo les recomiendo que ustedes mismos lo comprueben Si a lo mejor a mí no me funciona Tú compruébalo por ti mismo Pruébalo y ya me dices qué tal De hecho, puedes dejarme un mensaje por mi Instagram O por mi Facebook o por mi Facebook Para que sepa si es que realmente te funcionó este pequeño hack Así que, si te está gustando este video Recuerda suscribirte a este canal Dejarme un like y comentar algo positivo Después de esto, nos teníamos que ir a la parte que nosotros quisiéramos Dirás, ¿realmente a la que nosotros quisiéramos? Pues en sí no, pero sí Dirás, ¿cómo es eso, Kevin? Bueno, si tú quieres un skin, un personaje Un, no sé, algo, ¿sabes? Lo que tienes que hacer es irte a esa parte Así que, pues vamos a ver Qué hay en la Lucky Royale A ver qué nos podemos encontrar Para, pues, para guachar a ver qué hay En este caso, este es el de El de, a ver, a ver ¿Este cuál es? ¿Este cuál es? No recuerdo bien cuál es, pero vamos a pasarle Pues, si tú quieres en la Diamante Royale Donde quieras, vamos a gastarnos este gratis Que no creo que me den nada La verdad, vamos a ver qué nos dan No creo que me den nada de algo chido Ok, 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 no nos dieron nada Pero como les menciono Si tú quieres un skin de esta parte O quieres algo de la incubadora Te puedes ir a ese sitio En este caso, ¿saben qué? Miren, si tú quieres algo de la Lucky Royale Lo que tienes que hacer es lo siguiente Seleccionas en este caso Tú quieres este pequeño skin Seleccionas y vas a dar clics al skin O sea, directamente a todo lo que quieras de esta parte Pueden ver que directamente así tenemos que hacerlo No sé, si tú quieres este, esta mochila de panda Le das clics ahí a la mochila de panda Y a todo lo que quieras Igualmente, como hace rato Tienes que dar un chorro de clics Para que se buggeen Como les menciono, no entendí bastante este hack Pero así lo hacía lo que es este vato Si quieres este mote Pues lo puedes dar Le puedes dar bastantes clics Y así ya estaría el pequeño hack Ahora, esto es para lo de la Lucky Royale Si quieres irte Si quieres algún objeto Algún skin de la tienda Es igualmente lo mismo Vamos a darle aquí en oferta del día Vamos a darle aquí en gratis A ver qué nos dan Nada interesante, la verdad Vamos a ver ¿Qué nos podemos encontrar? Un paquete Podría ser un paquete Se obtiene en eventos Ok, esta skin Esta cosa se obtiene en eventos Bastante bien Así que Supongamos Que yo quiero este paquete Igualmente tienes que dar clics Tienes que dar clics acá Vamos a dar clics a esta parte No sé qué quiero Qué quiero Esta chica Esta chica gamer Yo creo que vamos a dar igualmente clics O sea, la verdad Como les dije Me parece algo tonto hacer esto Porque yo en lo personal No creo que realmente funciona De hecho Yo ya saqué un video 100% enfocado A que ustedes sepan Cómo es que realmente Puedes hackear el Free Fire Así que yo te intentaré dejar Lo que es el video En la parte de arriba O si no puedes meterte a mi canal Y el video se llama Así es la única forma De hackear Free Fire Para que igualmente Puedas checar ese video Y veas Cómo es que realmente Sí se puede hackear Porque salen muchos rumores Muchos trucos Muchos bugs Como le quieran decir Que te dicen que es así Y al final nunca funcionan Todas se manejan edición Y todo esto Así que Vamos a ver Esta parte Yo creo que vamos a dar Que es bastante Bastante así Con esto Es realmente suficiente Yo creo que es así Realmente suficiente Y ahora Dinas ya acabó el hack Pues ya acabó el hack Dinas No han mejorado mis amantes No han cambiado Que ven Ahorita verás Vamos a ver Vamos a pasar por el último paso Aquí es donde se define todo Si te dan los diamantes O no te dan Nada Dirás ¿Qué tienes que hacer Kevin? Para ver si nos dan los diamantes O no Lo que tenemos que hacer es Esperar por algunos minutos Dirás ¿Cómo vas a hacer eso Kevin? Bueno Vamos a esperar O si no podemos reiniciar Nuestro Free Fire Yo creo que la opción Más sencilla Más básica Es reiniciar Nuestro Free Fire Así que Vamos a darle En la parte de acá Le damos acá Y reiniciamos Lo que es el Free Fire En estos momentos Estoy entrando Al Free Fire Y Pueden ver que A lo mejor No hubo cortes O si Hubo unos problemas Ahí con capturar la pantalla Pero Pueden ver que Aquí está reiniciando Yo no sé Si realmente No los voy a nadar Tengo nervios Tengo nervios Como les menciono Algunos tipos de videos Para desmentir O comprobar Hacks Así que Vamos a darle Iniciar juego 3, 2, 1 1, 0, 0, 0 ¿Nos dan? Uy no nos dieron nada No nos dieron No nos desmentimos Un hack Más Así que Yo creo que hasta aquí Iremos dejando Este video Espero que Realmente Les haya gustado Pueden ver que Desmentimos un hack Más Así que Si encuentras Este comando En otro video En otro tutorial De YouTube No lo creas Sinceramente No lo creas Porque pueden ver Que ya lo desmentimos Así que Hasta aquí Iremos dejando Este pequeño video Espero que les haya gustado Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y recuerden Que hay un sorteo Activo de 5,000 diamantes Si quieres participar El link Directo Te lo estaré dejando Acá abajo En la descripción Ahora si Nos vemos en la próxima Chao Chao Chau 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 Chau